Mi paisana y arriba México, de México para el mundo. Oye, felicidades. Muchas gracias. Breves del espectáculo. Ángel Aguilar le pide a este joven que sea su mejor amigo y le hace varios regalos. Hola, les comento que la hermosa Ángel Aguilar ha hecho un merecido honor a su linaje, pues desde muy pequeña comenzó a labrarse una carrera artística que solo ha sido en ascenso. Gracias a su talento, carisma y vibrante personalidad, la joven de 19 años no solo cuenta con varios éxitos, nominaciones y el apoyo de su familia, sino también una gran cantidad de fans que no le pierden pisada. En esta ocasión, uno de sus fanáticos es también un perfecto imitador, caracterizado a la hija de Pepe tan maravillosamente que hasta el propio Pepe se quedó boquiabierto cuando le conoció. El imitador tiene por nombre Jesús Adrián González y tiene un año más que Ángela. Hace unos días, la cantante tuvo la oportunidad de conocer a su imitador en persona y además presentárselo a su papá, cuya reacción se hizo viral en internet. El encuentro se dio en Nuevo León durante el backstage que tuvo a Ángela en su concierto en dicho estado. En el video subido en la propia cuenta de Pepe Aguilar, el imitador de Ángela se muestra emocionado por conocer al artista y a su padre, y la reacción de Pepe fue encantadora, señalando que estaba viendo doble por el gran parecido del imitador con su hija. Cabe señalar que Ángela ya sabía del joven, pues a través de unos de sus blogs le pidió de favor que sea su mejor amigo. Jesús Adrián González Flores, ¿puede ser mi mejor amigo? Por favor. Por favor, eres lo máximo, o sea, porque aparte del arte en que se aprende todo, no manches Jesús Adrián, eres lo máximo. Wow, Jesús wow, eres lo máximo, quiero ser tu amiga, quiero conocerte. Dijo Ángela Aguilar, por lo que ahora se le ha concedido conocer a su imitador, a quien le habría hecho varios regalitos como agradecimiento. Sin duda, un grato momento para el fanático que pudo conocer a los dos ídolos, tanto a Ángela como a su padre, quienes le demostraron cariño y gratitud por ser un seguidor de la cantante y tomarse el tiempo de cuidar cada detalle para imitarla. Y bien, ¿tú qué opinas de esto? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.